Me beso y me beso como ven Mi música no disimina la nadie Así que va a jugar un poco y toda mi vida se mueve Mi realismo como no tiene Pago música que me tiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Y toda mi vida se mueve Mi realismo como no tiene Pago música que me tiene Mi música no tiene Fuerca que nadie se vaya así Pago música que me tiene Fuerca que nadie se vaya así